Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República donde vienen diferentes celebraciones como el Viernes Negro, el Ciber Monday, la temporada navideña y también la temporada de cierre de año. Y en función de esto hemos activado una serie de acciones de cara al conocimiento de los diferentes proveedores. Este día estamos desarrollando un taller con más de 100 proveedores en los cuales estamos en diferentes ámbitos dando a conocer y recordando precisamente el cumplimiento de una serie de obligaciones que tienen en materia de publicidad, en materia de promoción, en materia de la venta de productos como alimentos y bebidas en las cuales se debe prohibir la venta de producto vencido. Debo mencionar que la fecha pues en este periodo de gobierno desde junio de 2019 hasta octubre de 2023 hemos realizado más de 10.300 verificaciones en el sector de alimentos. Esto nos ha permitido identificar cerca de un 22% de incumplimiento, cerca de 63.000 productos que hemos retirado del mercado, precisamente productos como lo que son sabrosadores, también pues panadería, embutidos, productos lácteos, que hemos detectado con fechas de vencimiento que ya fueron caducadas y en función de eso pues son destruidos y activamos el procedimiento sancionatorio. Son más de 225.000 dólares que se han interpuesto ya de multas y también pues en materia de publicidad, promociones y ofertas es otro campo importante en el cual hemos realizado más de 8.300 verificaciones. Estas verificaciones pues nos han permitido también ya procesar alrededor de 333 comercios con multas, multas que ya superan 1.3 millones, en las cuales pues se demuestra cómo estamos aplicando con todo el rigor de ley la ley de protección al consumidor y en este sentido pues es importante este tipo de acciones en las cuales buscamos que los comercios tengan presentes estas disposiciones, cumplan con las mismas, mejoren el servicio a la protección al consumidor y que de esto pues tenga un beneficio a todos los usuarios y el comercio en general. Bueno, esta es una labor que ha sido clave de cara a todo un esfuerzo de nuestro gobierno, han sido diferentes acciones en las cuales hemos logrado en primer lugar mantener una disponibilidad de producto y en segundo lugar pues buscamos evitar los abusos en contra de nuestra población. La medida que fue aprobada y extendida por la Asamblea Legislativa desde marzo de 2022 en el cual pues se eliminó a más de hoy en día ya más de 29 productos de la canasta básica se les ha eliminado el tema pues impositivo de los aranceles. Creo que ha sido muy importante porque ha permitido identificar una nueva oferta de productos a nivel regional y a nivel mundial para podernos abastecer de insumos agrícolas y también de productos de primera necesidad de alimentos que a la larga pues ha permitido sin duda alguna pues brindar mejores, un mejor abastecimiento a nivel nacional. Y por otro lado pues la labor de verificación de cara a evitar los abusos también ha frenado cualquier efecto especulativo que en su momento se pudo haber presentado por parte de algunos comercios que buscaron aprovecharse de las, ¿cómo se llama?, de las actuaciones que se estaban realizando en función de un momento bastante delicado para el mundo por la crisis de altos precios, la crisis inflacionaria que desde marzo del año pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania pues se presentó. Nuestra institución continúa con las verificaciones, estamos hablando que hoy en día ya llevamos más de 45 mil verificaciones en sólo lo que va este año. Es un esfuerzo permanente en diferentes cadenas de abastecimiento como lo que son importadores, distribuidores, tanto minoristas como detallistas y también el trabajo que realizamos en mercados, supermercados, en tiendas mayoristas. Es otro esfuerzo que ha sido clave para evitar cualquier efecto especulativo que se pudo haber presentado y que se refleja precisamente en los índices de inflación. Sí es importante, como bien mencionaba, esta labor en la cual, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda a través de la dirección de aduanas nos reporta la información de los importadores. Esto es muy importante para poder nosotros focalizar nuestra labor de verificación. El hecho de esta excepción pues arancelaria también es clave para que los comercios dispongan de nuevas fuentes de abastecimiento y sobre todo esas importantes eliminaciones de arancelarias que pueden ser del 30, 40 o 50% en algunos casos, también no se traduzca en elevar los precios a los consumidores. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Córdoba. Yo soy el gerente de mercadeo de Pavito Croyo. Bueno, en el caso, nosotros siempre agradecemos a la Defensión del Consumidor. ¿Verdad? Creemos yo personalmente de que es algo super necesario que ellos nos brinden estos nuevos talleres o nos estén actualizando en cuanto a las leyes que tenemos que todos nosotros los comercios en El Salvador tenemos que cumplir claramente para poder respetar a nuestros consumidores y también poderles dar a entender a ellos o darles más conocimiento sobre las leyes y los beneficios o beneficios, mejor dicho, o demás cuestiones que ellos necesitan saber al momento de comprar en nuestros comercios. Es correcto. Nosotros como Pavito Croyo nos encargamos siempre de cumplir todas estas leyes y todas estas normas que el salvadoreño como consumidor necesita saber y también necesita que se les respeten. Nosotros como Pavito Croyo sí nos enforsamos bastante en cumplir este tipo de leyes para que ellos también nuestros clientes puedan sentirse al 100% acogidos dentro de nuestras sucursales y también que los tomamos en cuenta al momento de tomar decisiones. Mi nombre es Javier Córdoba, gerente de mercadeo de Pavito Croyo. Saracasco de mercadeo de parte del Grupo FE. Claro, realmente nosotros como grupo estamos muy interesados en poder estar en este taller porque ya viene la temporada alta que para nosotros como empresa, como grupo realmente es muy importante. Son las veces que mejor tenemos afluencia de nuestros clientes y queremos evitar tener cualquier inconveniente con la ley y siempre estar al tanto de todo lo que se está hablando aquí. Claro, claro, como grupo FE realmente estamos muy interesados en no incumplir en nada y nada y que nuestros clientes estén tranquilos que tanto producto de anaquel como producto de comida rápida, comida ya sea así casera, todo va a estar digamos al 100%, ¿verdad? Todo va a estar súper bien. Justamente nosotros como grupo, pues esa es nuestra política, lo que nosotros ofrecemos es lo que se da y no vamos a mentirle al cliente jamás y siempre estamos tratando de hacer las cosas como la ley lo indica. Mi nombre es Isabel Castro de López, yo soy la gerente comercial y de mercadeo de la marca Toto aquí en El Salvador y pues muy contenta de estar aquí en este taller para poder seguir profundizando y con mayor conocimiento de todos los lineamientos, requisitos para poder satisfacer y tener pues contentos con un excelente servicio a nuestros clientes. Definitivamente nosotros somos una empresa volcada hacia el cliente y tanto nuestras tiendas como nuestro e-commerce están en función de cumplir y satisfacer todas las expectativas que tienen nuestros clientes. Por ejemplo, ya la próxima semana activamos todos los mecanismos de atención de la Defensoría Novembrina para San Miguel. Sabemos que las fiestas en San Miguel son bastante importantes. Por otro lado, también tenemos este esfuerzo que ya a nivel nacional se vienen realizando esta temporada del Viernes Negro, del Ciber Monday, que ha tomado también un poquito más de fuerza en los últimos años y pues en el mes de diciembre tenemos toda esta actividad clave e importante relacionada a las festividades de Navidad y de fin de año. En todo esto pues hay una actividad incomercial en la cual es importante que los diferentes comercios de diferentes sectores le presten atención a las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. Este gobierno del presidente Nayib Bukele está comprometido precisamente a brindarle a la población todas las garantías para poder hacer el mejor disfrute del acceso a bienes y servicios. Realmente la protección al consumidor se ha convertido en un pilar importante que ustedes han visto y han sido testigos como esta Defensoría ha estado pendiente de evitar los abusos en contra de nuestra población en momentos que son complejos para el país y para el mundo. Qué decir de la crisis del COVID, qué decir de la crisis generada por los altos precios, la crisis de los contenedores que también tuvo efecto importante en toda la parte comercial y ahí ha estado la Defensoría para evitar los abusos relacionados a aspectos de especulación, aspectos de incumplimientos relacionados a incrementos injustificados de precio, el acaparamiento, entre otras situaciones que nos ha tocado estar ahí presente. Pero también en materia de atención, la Defensoría del Consumidor realiza día con día una labor importante. De hecho, pues debo reportar que ya llevamos más de 103 mil atenciones que hemos brindado en estos de lo que va de este presente año. Estamos pues día con día teniendo mayor confianza en nuestra población que se acerca a la Defensoría del Consumidor a poder interponer sus denuncias y por eso es importante este tipo de acciones con el sector empresarial para justamente garantizar a la población todas estas garantías y sobre todo evitar problemas de cara a una actividad comercial que se está desarrollando con un gran dinamismo en nuestro país. Sin duda alguna, todos nosotros somos testigos de los beneficios que se tienen en materia de seguridad. Esto ha ampliado el accionar de la parte comercial y hoy en día pues es muy importante que todos los comercios que esta mañana nos están pues asistiendo, estas un poco más de 100 empresas que hemos convocado para poder realizar este taller acá en la Universidad Andrés Bello, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecer que nos hayan permitido utilizar sus instalaciones, nos permite pues compartir con ustedes todas estas disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor que sin duda alguna hoy en día estamos aplicando. Debo de decir que en lo que va del presente gobierno hemos realizado más de 10 mil 300 verificaciones relacionadas a los temas de verificaciones en el sector de alimentos y bebidas. El nivel de incumplimiento lo hemos logrado reducir de niveles que andaban cerca del 30% al inicio de esta gestión. Hoy en día ya andamos alrededor del 19%. Esto es una labor importante porque se muestra cómo año con año nuestra institución está enfocando sus esfuerzos y también los proveedores están identificando la necesidad de evitar en este caso incumplimientos tan importantes como es la venta de productos vencidos. De hecho, en estos periodos de gobierno desde junio a 2019 de la fecha, hemos retirado más de 63 mil productos vencidos. Son productos vencidos en los cuales se encontraron en estanterías, se encontraron en cocina, se encontraron en puntos que estaban a disposición de los consumidores y se han procedido con las multas. De hecho, llevamos alrededor de 225 mil dólares en multas en lo que va de este periodo y el llamado que hacemos al sector comercial es a prestarle atención a sus mecanismos para evitar este tipo de situaciones en contra de nuestra población. También en materia de publicidad, promociones y ofertas hemos estado muy pendientes. Son más de 8 mil 300 verificaciones que hemos realizado, de las cuales cerca de un 7% en el periodo resultan con incumplimientos y de hecho hay 333 casos en los cuales nosotros hemos interpuesto ya sanciones que superan 1.3 millones en sanciones por temas de publicidad, promociones y ofertas ante la falta de información, ante la falta de la precisión que es tan importante. Puede esto derivar en una publicidad engañosa y es un tema que le estamos prestando mucha atención. Así como también todo el manejo que estamos realizando con el comercio electrónico, tenemos nuestros programas de cumplimiento, de hecho hay alrededor de 48 plataformas ya electrónicas que están dentro de nuestro programa de cumplimiento y esto también permite evitar problemas a nuestra población. El llamado es a todos los sectores que hoy en día nos están acompañando esta mañana en el taller, es a cumplir con la ley, así como ustedes le ponen mucha atención a las disposiciones tributarias, a las disposiciones contables, disposiciones ambientales, disposiciones en materia municipal. También ahí está la protección al consumidor a la cual hay que prestarle mucha atención. De nuestra parte, nuestro equipo esta mañana estará a disposición de ustedes de poder responder cualquier duda, cualquier consulta, cualquier situación que se pueda presentar. El hecho de que ustedes estén debidamente informados es parte de ese ecosistema de protección al consumidor tan importante en el cual sabemos que también hay consumidores que de momento quieren aprovecharse de la situación, quieren ir más allá de lo que la ley establece y por eso también es importante que ustedes la conozcan, para que puedan tener una respuesta y también para que puedan conocer los procedimientos que aplicamos en la Defensoría. Si en dado caso ustedes se llegan a enfrentar a uno de este tipo, pues puedan ya tener debidamente conocimiento de nuestra actuación. Sin más, nuestro deseo, nuestra intención es elevar el nivel de cumplimiento, mejorar el servicio a nuestra población y que también el sector empresarial se sienta tranquilo de que está conocedor y cumpliendo las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, que a la larga beneficia a sus clientes, a nuestros consumidores. Sin más, agradecemos al equipo de la Dirección de Vigilancia de Mercado, junto con otras unidades que han organizado este primer taller, es un primer taller que estamos desarrollando y que durante la presente temporada estaremos también impulsándolo en otras regiones, en otros ámbitos del comercio en el cual vemos importante para prepararnos en esta temporada de fin de año y reitero que nuestra población sea la más beneficiada. Sin más, muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República